Cuando me asco la nueva sonora es de pie Que los amores no se conoce a la fuerza Si a parte de amor Lo que haga sufrir ya tanto Desde un rey en el cine Excelente cantaba un teidero Yo diría no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de ti en el fondo Y ha ganado a José Que buscara del mercado Para lo que se les fue De manera de que hay que vivir Por lo que más necesito tu ayuda 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 Con tus labios jamás se pondrá Por lo que más necesito tu ayuda Si yo te quiero Si yo te adoro Por lo que más necesito tu ayuda